¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni más ni menos, ni la boquita de un hipopótamo Pues ni más ni menos, han visto cómo mira una loca Pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería Levanta peso, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock Mejor cántala tú, el verde Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago Siempre fue y si él fue Siempre al lado de la ley Una noche de verano La tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor Al Capón De la ciudad se adueñó A su pandilla llamó Por las fuerzas del señor Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano, que noche mando Dios Hermano, que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano, que noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía A ti versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor las recibías Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía A ti versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba a ti un ramito De violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Porque él es quien Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? ¿Quién te mandaba flores En primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba flores Que mandaba te un ramito De violeta ¡A bailar! ¡Fora! ¡Ay! ¡Y don Paco cómo lo tiene! ¡Calla chica, calla! ¡Cómo no lo tiene! Unos lo tienen más largo Y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo Otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo Y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco Otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto el bigote, el bigote, el bigote, el bigote. La bota, la bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner, no importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner, no importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, a un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Uf, bueno, no split, en buena onda, no ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo bananas, a ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, o un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité, ahí la culebra Yo grité, ahí la culebra La gente salió huyendo, mirando enojado Todos los asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, paca, cuidado con la culebra que muerde los pies Ahí se muerde los pies Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, paca, cuidado con la culebra que muerde los pies Ahí se muerde los pies Yo la quiero agurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, paca, cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Eso! ¡Hoy nomás! ¡Arreba yo! Yo grité, ahí la culebra Yo grité, ahí la culebra Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Tomarte un conejo Voy espejeando Para no chocar Hay cada cafre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Y enfrente, arriba Y enfrente, izquierda, derecha Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame A mí, acércate, provócame A mí, de pie a pie, provócame Provócame, provócame Conquístame, provócame Enfréntate, provócame Y conquista mi amor Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame el rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, muévete, teterete Muévete, muévete, teterete Muévete, muévete, teterete A ver todos Aplaudiendo y bailando Y sigue, y sigue madre El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, muévete, teterete Mueve, te mueve, te mueve Mueve, te mueve Y vamos a bailar la cumbia pa' tu No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Aquí está tu papi mami No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Joven, yo te quiero invitar a ti, joven Tú te tienes que divertir, joven Te prometo que te va a gustar bailar La banda, joven Es un lugar muy especial donde Quizás tú puedas encontrar a alguien Que te pueda ayudar a sentir la vida libre Es divertido entrar a YMCA Nada es prohibido aquí en YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar Aquí en YMCA Es divertido entrar a YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar Joven, yo te quiero invitar a ti, joven Tú te tienes que divertir, joven Te prometo que te va a gustar bailar La banda, joven Es un lugar muy especial donde Quizás tú puedas encontrar a alguien Que te pueda ayudar a sentir la vida libre Y es divertido entrar a YMCA Y es divertido entrar a YMCA Nada es prohibido aquí en YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar Aquí en YMCA Y es divertido entrar a YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Lindas chicas de todo vas a encontrar Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Roto voy a estar en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de tu corazón Tengo la caponeta y en rosa morada Tengo la mano y Santiago, ay, quita invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de tu corazón Tengo la caponeta y en rosa morada Tengo la mano y Santiago, ay, quita invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 ¡Gracias por ver! 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 Sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Pensame en la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Pensame en la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Pensame en la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Se va a caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Me enamoré Al verla por primera vez Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonrír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma, mi vida yo su amante quiere I love you, I love you baby I love you, I love you baby Me enamoré, al ver el amor primera vez Yo, 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 que dure que que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma, mi vida yo su amante quiere Oh, 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 oh Más no. Más no.